A 30 kilómetros de la ciudad de Loja se ubica Chantaco, acentuada sobre una meseta inclinada, rodeada de las colinas de formación geológica de la era terciaria. Chantaco significa corral de llamas, por cuanto en este sector pasaban llamas de propiedad del padre López de Vega, que pertenecía al virreinato de Cuenca. Aquí la naturaleza se compone de verdes praderas, hermosas cascadas, adornada con bosques naturales, cerros como el Guaynapamba y el conocido San Juan. A estos hermosos paisajes se suman los verdes cultivos propios de la zona, que se pueden admirar desde la parte alta. Esta floreciente parroquia rural del Cantón Loja tiene una extensión de 138 kilómetros cuadrados y está conformada por 10 barrios, cuyos pobladores aportan diariamente para el desarrollo del sector. La agricultura y la ganadería son la principal fuente de su riqueza. Los moradores se dedican al cultivo de legumbres, hortalizas, frutas, maíz y al cuidado y crianza de ganado vacuno y lanar. En el tema cultural mantienen sus costumbres y tradiciones, que es expuesta en los eventos festivos del lugar, en los espacios de ferias productivas interparroquiales organizadas por el municipio de Loja y otros escenarios. La parroquia Chantaco posee un clima templado y subhúmedo, con una temperatura que oscila entre los 15 y 18 grados centígrados. Estas características llaman la atención de propios y extraños que circulan por la zona. Además, la tranquilidad, el verdoso paisaje y su accidentada topografía son atractivos exquisitos para fotografiar. Asimismo, en el centro parroquial existe una de las iglesias con mayor altitud a nivel de la provincia, con su torre de estructura arquitectónica moderna. También se destaca un edificio construido por el ilustre municipio de Loja, en el que funciona la biblioteca popular, la junta parroquial y la tenencia política. La Municipalidad de Loja, junto a los directivos de la Junta Parroquial de Chantaco, trabajan arduamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, potenciar el turismo en el sector, en donde se puede disfrutar de la naturaleza, su cultura y amabilidad de su gente. La Municipalidad de la Junta Parroquial de Chantaco, La Municipalidad de la Junta Parroquial de Chantaco,